Bien, voy a colocar lo que es temporizador, una horita para grabar los videos y temporizador de 10 minutos porque seguramente estarás preguntando si yo edito o no edito los videos o porque subo por ahí videos muy cortos y los subo justamente porque YouTube te da una limitación a la hora de poder utilizar lo que son los recortes. Si yo recorto por ejemplo los tiempos muertos, si tomo algún mate por ejemplo, ¿entendés? O si estoy buscando alguna cosa, bueno eso lo recorto para que no quede en el video lógicamente pero no voy a estar editando constantemente todos los videos. Así que utilizo los recortes de YouTube que me proporciona YouTube y son limitados. Así que los videos de 10 minutos aproximadamente son creo que unos 7, 8 recortes y bueno se puede utilizar con ese tiempo en mi caso. Así que bueno, vamos a continuar un poquito más. Fíjate que visualizamos el hash, acá en este caso numérico y el hexa ahí arriba. ¿Qué más? Vamos a decir acá arriba el concepto de referencia. ¿Qué tipo de referencia? Bueno, los diferentes tipos de referencias que existen en memoria en relación aquí al objeto. Estamos viendo objetos. Tenemos diferentes tipos de referencias, te lo expliqué también en el video teórico. Referencias suaves, fuertes, etcétera, etcétera. En este caso el concepto de referencia está íntimamente ligado al comportamiento del recolector de basura, con el GC. Dependiendo de las referencias, dependiendo de la referencia que tenga un determinado objeto, este podrá ser elegido para ser limpiado en memoria. La referencia débil. ¿Qué quiere decir referencia débil? Bueno, cuando ya el objeto por ejemplo no se utilizó más. Entonces, ahí ya el objeto pasa a tener una referencia débil. Todo el sistema de software se encarga de eso. Y automáticamente el GC mira eso y lo saca. ¿Entendés? Si tenemos una referencia fuerte, quiere decir que el objeto se está ejecutando, está funcionando en el programa. Entonces, el garrafas collector lo toca directamente. ¿Entiendes? Entonces, este podrá ser elegido para ser limpiado de memoria, teniendo una referencia débil. O por el contrario, puede seguir residiendo en el heap. Referencia fuerte. Acuérdate que el heap es un espacio en memoria. Y un espacio conceptual, no un espacio físico. Por más que por ahí, las memorias se segmenten en diferentes tipos de sectores, para poder guardar dicha información y todo lo que vos quieras, pero es una conceptualización. Más abajo dice, bueno, el heap es un espacio en memoria que se utiliza para almacenar datos en tiempo de ejecución. Esa es la característica principal. O sea, es muchísimo más rápido para el acceso de datos. Eso es ya así. La tecnología misma de la arquitectura de lo que es la memoria, tiene justamente ese sector para trabajar, desarrollar de forma tal que sea mucho más rápida para la ejecución de programas. Si podemos verlo como un análisis técnico, los diferentes tipos de referencia, por ejemplo, la fuerte y la suave. La referencia fuerte, lo que sucede es que la JVM, la Java Virtual Machine, analiza lo que es justamente esos objetos y encuentra todas las rutas que hacen referencia al objeto desde el conjunto de referencia raíz, el root set. Después se investiga lo vos. Esto es muy complejo de explicártelo en un video, pero a través de esta ruta se va a almacenar en este directorio principal lo que son todas las referencias a objetos en memoria. A muy imaginativo te lo digo, ¿no? Imagínate que vos tengas una lista de diferentes nombrecitos, y esos nombrecitos sean los enlaces que hacen referencia justamente a objetos en todo lo que es la memoria, todo lo que es el programa. Entonces, claro, directamente el GC lo que hace es buscar a través de esa lista, de esa tablita, y va encontrando qué tipo de objeto tiene referencia fuerte o referencia suave. Toma todo lo que tiene referencia suave, lo saca, y lo que tiene referencia fuerte lo deja. Hipotéticamente, a modo imaginativo te lo digo, no es tan así, ¿no? Pero te lo digo para que te lo imagines, para que sea un poquito más resumido ese tema. Entonces, cuando cualquier ruta a un objeto no contiene ese objeto, la referencia es fuerte. Informáticamente hablando, sería un enlace fuerte. Tenemos softlinks y hardlinks. Fíjate en la parte de arquitectura de sistemas operativos, se ve mucho lo que es una parte de enlaces. Cuando vos agarrás y guardás, por ejemplo, a ver, no sé, por ejemplo, descargas. Yo tengo diferentes carpetas acá. Front, envivage, data side, database, back, todo lo que vos quieras. Si yo entro a una carpeta, va a ser que tengo diferentes imágenes. Acá yo tengo un enlace fuerte entre lo que es la imagen y lo que es este directorio, esta carpeta. ¿Por qué? Bueno, porque la imagen está contenida directamente sobre la carpeta, dentro de la carpeta. En cambio, yo puedo acá, creo que era clic derecho, nuevo, acceso directo. Fíjate. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, la ubicación de un elemento. Puedo buscar un elemento en el sistema operativo. Escribo el nombrecito, le pongo siguiente y se crea acá lo que es un nuevo acceso directo. Acá yo tendría, en este caso, un enlace débil. Se encuentra justamente con la ruta también, ¿no? En el cual se encuentra el archivo que yo quiero almacenar dentro de lo que es esta carpeta y automáticamente se crearía acá y tendría otro tipo de enlace, ¿sí? Pero es un enlace tipo dinámico y no estático. En este caso, las imágenes son estáticas. Yo borro la carpeta y desaparecen las imágenes. ¿Se entiende? En cambio, yo cambio la ubicación del otro archivo como enlace directo y no va a cambiar. Se va a mantener siempre ahí porque el enlace está. Entonces, voy más o menos a ejemplificativo. Entonces, bueno, la referencia fuerte sería eso. Cuando se necesita memoria, el GC se encarga de sobrescribir. ¿Sobrescribir qué? Sobrescribir los datos, sobrescribir el objeto. Porque ya no me interesa más ese objeto. Ya no utilizo más ese objeto. Entonces, los objetos que tengan esta referencia memoria van a ser justamente administrados por EGC para mejorar lo que es la memoria. Entonces, hasta este punto ya vemos que tenemos dos objetos diferentes. Que le puedo, por ejemplo, bueno, en este lenguaje de programación no se puede colocar el mismo nombre. Pero podría colocar el mismo nombre en minúscula. Y por más que sean los mismos nombres, son objetos diferentes. Si esto lo ejecuto, esto es Java básico. Acá surgió un error. Bueno, porque yo tengo que modificar todo esto. Vamos a hacer una cosa. Control Z. Acá. Objeto. Test. En minúscula. Ahí cambié todo esto. Bien. Si esto lo ejecutamos, al control R. Acordate, para cambiar todo. Ahí tendríamos justamente esos dos objetos diferentes. Fijate que acá tengo T en mayúscula y acá T en minúscula. Tiene el mismo nombre, pero son objetos diferentes. ¿Se entiende? Vamos a dejarlo así como estaba. Después tenemos la fase 3 y la 4. Bueno, continuamos en el próximo video. Tiene que ver. Ahora tú. Tiene que ver.